Hola que mochitas, que mochitos, bienvenidos una vez más en el canal si son nuevos les invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún tutorial de maquillaje así que bueno hoy vamos a estar haciendo un maquillaje en tonos rojos así que espero que si les guste el videito de hoy día niñas como pueden ver pues ya estoy mejor de la voz la verdad es que estos días estaba mal de la voz o sea hasta que me dolía la garganta y no podía hablar y bueno toda la cosa bueno ya estoy mejor así que estoy muy feliz de regresar otra vez así que bueno empecemos con este look bueno para el video de hoy voy a estar utilizando esta paletita de aquí son de puro tono, puro vino chicas, son vino y bueno voy a estar utilizando hoy el tono más rojito este de aquí, el más oscurito digamos en la parte de atrás se mira muy oscuro verdad es que hice, arreglé de pasado que estaba mal de la garganta y no podía pues hacerles video este me puse a arreglar aquí las cosillas a cambiar de lugar y bueno pues en la parte de atrás creo que se mira un poco oscuro pero bueno, no importa después veo como lo arreglo entonces chicas voy a estar, en la parte de aquí ya me puse corrector cualquier corrector que ustedes tengan cualquier baratito o lo que sea o una base espesita y bueno vamos a estar colocando este tono rojito una brochita súper pequeñita como esta vamos a estar colocándolo aquí ok primero como a toquecitos así así, más o menos así ok, una vez que ya pues lleguen aquí en esta zona ahí ya lo voy a dejar ok, entonces ahora voy a limpiar lo que es mi brocha y voy a empezar a hacer la difuminación aquí poquito a poquito con mucha calma traten de difuminar todo esto para que no se vea pues como una raya como estaba de antes o sea tiene que verse así como que bien difuminadito ok listo niñas pues así vean ahora voy a venir con una brocha así que esta aquí es de la colección de sandillas y es más grandecita que la que estaba usando y vamos a tratar de difuminar un poquito más ok, para que se vean toda esta zona pues más bonito ok, pues así ok chiquitas bueno, entonces ahora lo que vamos a estar haciendo es aumentarle el color el vino y vamonos a estar voy a estar utilizando ahora este tono de aquí niñas ahora voy a estar cogiendo una brochita bueno, esta misma y voy a estar colocando un poquitín de una sombra medio rojita para hacerle como sombra de transición aquí arriba ok, solamente un poquito para darle un poquitín de color nada más ok, bueno ya está así ok niñas, ahora lo que vamos a estar haciendo es repasar un poquitín de lo que es el color oscuro el que estábamos poniendo al principio aquí ya que cuando vamos a hacer el corte así queremos que se vea súper pues marcadito bien profundo y bien bonito ok, bueno ahí voy a escoger un cotonete niñas y van a estar limpiando en esta zona ok así más o menos todo despacito poquito a poquito ya después uno pues lo va a estar cogiendo y arreglando con el corrector ahorita solamente es tratar de esto hacerlo aquí más o menos la marquita ok niñas, bueno entonces ahora voy a poner un poquito de corrector y voy a estar cogiendo una brocha que sea bien plana niñas y ahora voy a estar limpiando ok ya como pueden ver hice el otro ojo entonces ahora solo voy a limpiar aquí ok niñas una vez que ya pues lo trataron de arreglar súper bien todo más o menos así entonces ahora vamos a limpiar todo lo que es el corrector para que no deje ningún a bajar por aquí tiene que estar súper súper sequito para poder poner la siguiente sombra ahora estaré utilizando este color de aquí y voy a hacer lo mismo que hice en la parte de arriba este tono con este tono de aquí como sombra de transición vamos a estar colocándolo aquí como si fuese un delineado ok un delineado vamos a armarlo con la sombra más o menos así ok no importa no tiene que ser perfecta solamente más o menos más o menos así vean ok bueno entonces limpia muy bien su brocha y ahora vámonos a estar difuminando aquí encima ok para que nuestro delineado pues quede como un ahumado dice mire súper hermoso entonces a difuminar todo súper bien no importa si aquí se salen por aquí porque después voy a limpiar así que no importa mucho ahí solo concéntrense en lo que es la difuminación y es más o menos así como pueden ver chicas ahora de esta paleta de aquí de color pop también este voy a estar utilizando la sombra clara ok esta sombra blanquita de aquí con una brocha dedo color y ahora lo que vamos a hacer es colocarlo ese color aquí en el medio para sellar todo lo que es el corrector ok así que van a estar colocando poquito a poquito lo van sellando toda esta zona ok así mismo y pues ahí ya va quedando más perro en nuestro look y bueno ahí ya está ok niñas ahora voy a estar cogiendo ese rojito que utilicé aquí como sombra de transición y voy a estar cogiendo una brocha con los pelitos sueltos estas que son para difuminar y voy a estar difuminando toda esta zona de aquí en forma este así como llevándolo hacia arriba ok niñas bueno aquí ya poquito a poquito pues ya estamos logrando el maquillaje entonces ahora ya está ahí vean que precioso quedó ok niñas ahora voy a repasar un poquito con el tono oscuro y vámonos a estar repasando el delineado ok más o menos para que quede súper bueno oscurito poquito a poquito y bueno yo creo que ya está ahí así ahora vamos a estar limpiando en esta zona más o menos así vean así y ya qué hermoso quedó voy a limpiar aquí ok y bueno ahí ya quedaría así me súper encantó cómo quedó ok niñas bueno ya el look terminaría pues así ahora voy a estar utilizando pues este hidratante de rostro que es de color pop que me súper encanta la verdad es muy muy bueno así que voy a poner una gotita y otra gotita porque me gusta hidratar bien mi rostro ok así entonces vamos a estar difuminándolo en todo nuestro rostro para que así el maquillaje pues no se nos vea reseco ni nada por el estilo ahora voy a estar utilizando el primer que es de Yassie niñas así que vamos a colocarlo poquito a poquito en las zonas en las zonas pues que tenemos los poritos abiertos y queremos taparlos ok por aquí por aquí bueno mayormente en estas zonas de aquí ahora voy a estar utilizando la base de rude que ya se me está acabando bueno ya me falta poquitito como pueden ver ya lo gasté ahí se muere y bueno voy a estar utilizando esta en tono medio así que vamos a estar colocándolo en todo nuestro rostro poquito a poquito así ok a toquecitos con una esponjita humedezcan súper bien la esponja chicos no se olviden que muchitas porque si no la base no se va a difuminar se va a quedar muy así como les digo muy cargada y se va a ver feo ahora voy a estar utilizando el corrector de Otsu el número 2 así que vamos a colocar ese tono aquí debajo de nuestras ojeritas para dar luz y un poco en medio de nuestra nariz a los costados y bueno eso sería todo para la iluminación de nuestro rostro ok niñas bueno entonces ahora sí vamos a difuminar todo esto para cubrir todas nuestras ojeritas todas las malas noches que pasamos con la gripe bueno ni gripe con la que se llamaría esto con la tos nomás ok bueno así como pueden ver cubre súper bien también este corrector de Otsu a mí me encanta también es uno de mis favoritos ahora voy a estar utilizando este tono de aquí niñas ok niñas entonces voy a estar colocando este tono justamente aquí abajito más o menos antes de llegar hasta la mitad de mi ojo ok más o menos hasta aquí listo ok bueno así más o menos así hasta aquí bueno y allí más o menos ya quedarían pues nuestros ojitos súper bonitos ok niñas ya me puse máscara de pestaña te enfágate ok ya está de Otsu súper buena me encanta me hace milagros en mis pestañitas pequeñitas pero bueno pues algo es algo peor es nada a mí yo siento que si me hace pues larguitas al menos porque yo no tengo muchas pestañas y son súper poquitas ok niños bueno entonces ahora vamos a hacernos el contorno cortito pescadito y por aquí para la papadita que no nos salga ok listo pues así voy a estar utilizando de esta paletita de rubor que es de este tono súper bonito y es de nombre aquí pueden ver está colocándose de poquito sonrían coloquen en sus manzanitas y listo bueno pues ahí ahora voy a estar utilizando el iluminador de color pop niñas este de aquí voy a estar colocándolo bien aquí encima del pómulo para que dé ese brillo súper bonito ok aquí bien difuminadito así luego aquí un poquito encima de los labios un poquito aquí abajito luego de eso vamos a estar colocando un poquitín la puntita de su nariz así lo difumina un poquito luego bien en el centro de su nariz va a colocar un poco de iluminador aquí una línea esto hará para que nuestro nariz se vea más finita y más bonita ok pues así luego voy a estar colocando un poquito de iluminador en en el lagrimal niñas ok un poquito en ambos lados y listo pues así ya quedaría nuestro maquillaje bueno niñas voy a estar utilizando este delineador de labios de aquí de color pop que me encanta es un tono así medio marroncito así que voy a estar delineando los labios ya que con este maquillaje está súper que les digo súper potente en los ojos vamos a utilizar un gloss para que así no se nos vea muy escandaloso el look el gloss voy a estar utilizando este de aquí chicas y el nombre es algo de Will Flour 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 algo así ok bueno entonces ese gloss lo voy a colocar en todo mi labio así y ya quedaría pues así más o menos esta combinación ok niñas antes ya de terminar con este look ya de elegir las pestañas que quiero voy a estar utilizando esta paleta de color pop sojade y voy a estar utilizando este glitter doradito de aquí chicas con una brochita pequeña vamos a estar haciendo aquí a toquecitos vamos a estar déjenme hacer el zoom ok pesitos vamos a estar colocando lo que es el glitter así en la misma forma de lo que está el difuminado aquí es un look este estilo de Arabia y si quieren más look así o pues bueno al estilo de Arabia pues déjenme su me gusta comenten yo las leo chicas para pues así hacerles más look si es que les gustan pues este tipo de maquillajes bueno a mí creo que pues sí si me gustan se ven bien perrones se miran súper elegantes y muy bonitos ok bueno y ahí ya quedaría pues de este modo así súper perrón me encanta me encanta ok kimuchitas me puse las pestañas de beauty kimuchi estas de aquí ok las de las kimolash ya usé estas pestañas solo que no me acuerdo el nombre la verdad no me acuerdo así que bueno mis kimuchitas kimuchitos espero que este maquillaje pues sí les haya gustado a mí me ha súper encantado cómo quedó en estos tonos y con el glitter y bueno pues toda la producción que nos aventamos hoy si les gustó este look no se olviden dejarme sus deditos arriba y compartir este video de esa manera me apoyarían un montón chiquitas así que bueno gracias por verme hasta este punto kimuchitas cuídense mucho y conmigo ya nos vemos hasta mañana